Nos agrupamos con un grupo de artistas, promotores, culturales, fotógrafos y artistas plásticos para abrir una feria con precios accesibles de cara al público para poder comercializar los productos culturales que se hacen acá en la ciudad. Somos más de 20 feriantes, viene Fede Rodríguez de Río Grande, así que vamos a tener un poquito de material también de allá. Vamos a tener radio en vivo, vamos a tener algunos eventos artísticos también en el momento de la feria y la idea es invitar a la gente, a la comunidad de Ushuaia a que se acerque a charlar con nuestros escritores y artistas para poder comprar y acceder a la obra de ellos, que hay pocos lugares donde poder hacerlo. Esa es un poco la movida y el motivo por el cual pensamos en este espacio. ¿Por qué el nombre de la feria? Porque es el nombre original de Ushuaia, es el nombre fonético de cómo es una transcripción al inglés y en los primeros registros originales de la ciudad, en la mítica fundación de Tierra del Fuego, Ushuaia, aparece registrado como Ollovia, nos parecía pertinente. Que nuestros artistas que tanto trabajan con la tradición, con el sentido de identidad, que es un poco lo que el arte provee, la literatura y las historias, bueno, y todo el material que se acerca, nos parecía pertinente darle un sentido de pertenencia y de tradición a la feria. ¿Qué van a poder encontrar la gente, Fede, ese día ahí? Van a poder encontrar novelas de nuestros escritores, cuentos, van a poder encontrar esculturas, poesía, trabajos de investigación ligados a la historia de la provincia y de la Patagonia, van a poder encontrar diferentes objetos de diseño, todo ligado a lo cultural y a la representación local. Además van a poder consumir, van a poder tomar una cerveza, van a poder consumir un café también. Y lo importante es que se acerquen justamente a charlar con nuestros artistas. Y van a poder pagar también con dispositivos móviles, así que no es tanto el efectivo que se va a poder utilizar, sino que con Mercado Pago y demás van a poder acceder por precios económicos a obras originales de nuestros artistas. ¿Hora y lugar? Es en Deloki y Godoy, de 16 a 20 horas. Vengan, va a estar buenos, vamos a pasar un buen rato rodeado de arte, literatura y poesía. Para finalizar, ¿cómo son las redes? ¿Así la gente quizás puede saber de las futuras ediciones o quizás participar? Claro. Nos encuentran en Instagram como Ollovia Feria. Búscannos, pongan like, compartan nuestras publicaciones. Esta es la primera edición, vamos a seguir haciéndolas en la medida de lo posible. Lo haremos de carácter mensual para establecernos como un espacio más de actividad mes a mes y de encuentro, sobre todo con lectores y consumidores culturales. Así que si nos dan una mano en la difusión y en la asistencia, acérquense. Y si son escritores, feriantes, artistas plásticos que les interesa, vengan a la feria, charlen con nosotros, que en la próxima edición estamos pensando tal vez en un espacio un poco más grande para poder diversificar la propuesta y que todos estén presentes.